Hola, queridísimos amigos. Dicen que las armas nucleares son inoperables. Estoy esperando el momento en que también sean inoperables todas las armas. Eric Fromm identificó las cuatro causas de un conflicto. Autoritarismo, destructividad, nacionalismo y sadomasoquismo. No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras, dijo Einstein. Artículo de opinión. Intervención divina. Alerta mundial. Se ha liado parda. Calma tensa ahora. Se desató el infierno. Preocupación mundial. El mundo ha cambiado. El dragón escupe fuego. Oriente medio en llamas. Comenzó una gran pelea. Se armó la de San Quintín. ¿No funcionarán las armas? Oscuridad antes del amanecer. La gente está cansada de guerras. Probable reacción del mercado mundial. ¿Cómo reaccionarán las materias primas? El precio del petróleo supera los 90 dólares. Arabia Saudita recorta su producción de crudo. Comenzamos. Ayer informé que se había anunciado un cisne blanco para hoy domingo, mientras crecía la tensión en Oriente Medio. Parece ser que he acertado, pero al revés, porque el cisne no parece ser blanco, sino negro de momento, a menos que ocurra un milagro por sorpresa. El año chino del dragón ha comenzado a escupir fuego. Esto podría perjudicar a la economía aún más. Confío en una intervención divina directa para evitar que la sangre llegue al río. No es el momento de centrarse en la alarma ni en el pesimismo. Es un momento de prueba para demostrar lo que hemos aprendido y centrarse en emociones positivas de paz y concordia. Encarnemos plenamente el nuevo ser expansivo de quinta dimensión que están haciendo dentro de nosotros. Irán lanzó un ataque contra Israel utilizando drones y misiles en respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco. Se ha instado a Estados Unidos a mantenerse al margen del conflicto y la comunidad internacional ha pedido moderación y contención para evitar una escalada mayor. El actual conflicto entre Israel y Hamas en Gaza ha provocado una destrucción generalizada. Comenzó con un ataque de Hamas que provocó una respuesta. La situación humanitaria en Gaza es tremenda y muchos civiles se encuentran atrapados en el fuego cruzado. Jamás ha rechazado la propuesta israelí para alcanzar un alto el fuego. La situación en Oriente Medio es frágil e impredecible, con el potencial de que se produzcan más conflictos e inestabilidad. La comunidad internacional debe seguir trabajando para lograr una resolución pacífica de los diversos conflictos y tensiones en la región, abordando al mismo tiempo las necesidades humanitarias de las poblaciones afectadas. Aún se está desarrollando la situación y la comunidad internacional está vigilándola de cerca para evitar una mayor escalada y garantizar la seguridad de todas las partes implicadas. La comunidad internacional ha pedido un alto el fuego y una resolución pacífica del conflicto, pero hasta ahora han sido desoídos estos llamamientos. La situación se complica aún más por la participación de otras potencias regionales y mundiales, cada una con sus propios intereses y agendas en la región. La crisis en Siria, que dura más de una década, también ha tenido un impacto significativo en la zona, con millones de personas desplazadas, quiero decir. El conflicto en Yemen es otra fuente importante de inestabilidad con combates entre la coalición liderada por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes. Para calmar el conflicto en Oriente Medio, la comunidad internacional insta a ambas partes a actuar con moderación y evitar una mayor escalada. La comunidad debe seguir trabajando para lograr una resolución pacífica y abordar las necesidades humanitarias de las poblaciones afectadas. Definiciones. Se ha liado parda es una expresión popular que se originó a partir de un incidente en 2008, donde una socorrista en una piscina de San Sebastián de los Reyes, Madrid, mezcló químicos incorrectamente, creando una nube tóxica. La frase se armó la de San Quintín es una expresión española que significa que se desató el infierno o comenzó una gran pelea. Se cree que tuvo su origen en la batalla de San Quintín, que tuvo lugar en 1557 durante las guerras italianas, donde las fuerzas españolas, lideradas por el emperador Carlos V, derrotaron al ejército francés. La batalla fue particularmente feroz y desde entonces la expresión se armó la de San Quintín se ha utilizado para describir situaciones que escalan rápidamente y se vuelven caóticas o violentas. Intervención divina. Las armas no funcionarán según Steve Vico. Cuando pensamos que estamos en lo más oscuro antes del amanecer, recordemos que nuestra familia estelar podría desplegar cualquier fuerza en muy poco tiempo. El arcángel Miguel predijo un momento en el que las armas no funcionarían y las espadas se volverían al polvo. El colectivo humano se está agotando de tanta violencia. Mike Kinsey dijo el 12 de abril de 2024. Las cosas en todo el mundo están empeorando progresivamente, pero antes de que puedan engullir al mundo entero, fuerzas superiores a las de la tierra, intervendrán e inutilizarán todas las armas de guerra que nunca más se utilizarán para destruir. Atmos, a través de Mike Kinsey, dijo hace algún tiempo, no importa la retórica que pase entre los diferentes países que se enfrentan, damos una seguridad absoluta de que no habrá otra guerra nuclear. Simplemente no se permitirá y pronto las armas de guerra quedarán completamente silenciadas para siempre. Silenciados, destruidas y prohibidas. En este momento todas las armas nucleares son inoperables. Estoy esperando el momento en que todas las armas de guerra también sean inoperables. Matthew Watt hizo la misma predicción hace años. Si se produce ese choque mundial, veremos tropas de ambos bandos negándose luchar en tal cantidad que el combate está condenado al fracaso. Verán armas que no funcionan, vehículos que no se mueven, misiles que fallan. No duden que se puede lograr esto la tecnología de nuestra familia espacial. Salusa de Sirio dice también que se prohibirán todo tipo de armas en algún momento. Entre comillas, no permitiremos que se utilicen armas nucleares. Se acerca el momento en el que se declarará la paz y se prohibirá todo tipo de armamentos. Además, también vigilaremos la tierra y evitaremos cualquier intento de iniciar guerras de cualquier naturaleza. Rumores de guerra. El presidente de Israel dice que el ataque iraní fue una declaración de guerra. Hezbollah lanzó decenas de cohetes contra las defensas aéreas israelíes en los altos del Golán. El ejército israelí atacó a Hezbollah en cuatro distritos del sur del Líbano. Israel responde a Hezbollah atacando su fábrica de armas. La noche del sábado, el movimiento libanés también bombardeó territorio israelí con cohetes. Irán puede haber utilizado nuevos misiles hipersónicos para perforar las defensas aéreas. Israel amenaza con una respuesta inminente al ataque iraní y luego retrocede. Israel se niega a tomar represalias inmediatas contra Irán. Israel asegura que responderá al ataque en el momento adecuado. Irán asegura a Turquía que no lanzará otro ataque contra Israel si no hay réplica israelí. Israel dice que ninguno de los 170 drones lanzados por Irán alcanzó su territorio. La evidencia en vídeo muestra que varios misiles de crucero iraníes lograron impacto directo. Jordania cedió a Israel su espacio aéreo para defenderse del ataque, pero no lo cederá para atacar a Irán. Israel asegura que derribó el 99% de las armas lanzadas por Irán. Pero Teherán responde que el operativo lanzado fue más exitoso de lo esperado. Israel dispone de un sistema de defensa antiaérea multicapa. El sistema Arrow está diseñado para interceptar misiles de agua a alcance. Opera fuera de la atmósfera y se ha utilizado en la guerra actual para interceptar misiles de largo alcance lanzados por militantes hutíes en Yemen. Desde Yemen, quiero decir. Otro sistema, la Onda de David, está destinado a interceptar misiles de alcance medio como los que posee Hezbollah en el Líbano. Irán e Israel hablarán en la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Las potencias del Golfo Pérsico se niegan a dar acceso a bases para ataques contra Irán. Reacciones. Biden dijo a Netanyahu que se opone a una ofensiva israelí contra Irán. Trump dice que no habría sucedido el ataque de Irán si estuviera en el cargo. López Obrador pide que no escale el conflicto en Oriente Medio. Miley respalda Israel recordando el atentado ocurrido en Argentina hace 32 años. Otras zonas. 120 drones ucranianos se detectan cada semana cerca de la planta nuclear de Zaporilla. 20 buques marroquíes hacen maniobras frente a las Islas Canarias. Una fragata de Rusia con misiles hipersónicos entra en el mar Mediterráneo. Una bola de fuego sobrevuela el cielo de Andalucía a 65.000 kilómetros por hora según el observatorio de Calar Alto en Almería. Científicos inyectan sal en las nubes en un polémico experimento meteorológico. Comenzaron a rociar el 3 de abril sal marina en aerosol en la atmósfera desde Alameda, California. Economía. Probable reacción del mercado después del conflicto. El conflicto tensiona el mercado y encarece el petróleo. ¿Cómo reaccionarán las materias primas a la escalada en Oriente Medio? Podrían provocar una subida de petróleo de los recursos energéticos, del oro y afectar negativamente al mercado de diamantes. Los mercados se preparan para que el petróleo alcance los 100 dólares mientras Arabia Saudita recorta su producción. El ataque de Irán provoca venta masiva de moneda y acciones iraníes. La moneda iraní cae a un mínimo histórico frente al dólar. Caen las criptomonedas por la tensión en Oriente Medio. El bitcóin cayó un 8% el sábado por la noche cuando se confirmó que el ataque era inminente. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.